Te daré lo que tú buscas si es que a ti lo que te gusta es que yo le venda sueños a tu corazón Me darás lo que yo ¿Crees de verdad que esto resulte hijo? ¿Crees tú que Valentina va a mejorar? Por supuesto que sí doña Celeste, la natación es el deporte más completo, ya usted lo verá, Valentina va a recuperarse completamente Poco a poco se me caen los besos en tu piel Mientras que mis manos quieren conocerte bien Y en tu pecho un temblor delata tu intención De caer en la tentación Te daré entre otras cosas aventuras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!